¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con alegría yo saltaré a la banca de mi bebé! ¡Recarga! ¡Viva arriba! ¡Atención! ¡Me han venido! ¡Metro Chico, ayúdate! ¿Estás bien? ¿Lo tengo? ¡Gracias, tío! ¡Nos vemos! ¡No me han venido! ¡No me han venido! ¡Gracias! ¡Para la vida! ¡Ve! ¡Para! ¡De! ¡Ajudadme! Cuida, no te caerás. Te subiré en un instante. Gracias. ¡Con alegría no faltaré! ¡Ya güey! ¡Ya güey, por favor, idiota! ¡Están descargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajumau, a todos los hechos! ¡Meotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.